mi compañero Pascal Beltrán del Río conversó con Eduardo Sánchez, vocero del gobierno federal, quien rechazó tener conocimiento sobre qué funcionarios piensan buscar alguna candidatura, quien habló sobre los que aportarán los mexicanos con estas siete acciones anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto el domingo pasado en su mensaje a la nación. No tenemos conocimiento de que alguno lo vaya a hacer en el momento en el que tengamos esa información con muchísimo gusto la comparto con ustedes. Si alguno de los funcionarios tiene aspiraciones en ese sentido, tendrá que acatar a cabalidad lo que la ley señala y hacerlo el conocimiento oportuno para que la gente lo podamos conocer. Son siete acciones, particularmente han dejado mucho interés en la gente. Las que tienen que ver, las tres primeras, que tienen que ver con la supresión de las tarifas de larga distancia, la reducción de tarifas eléctricas que no son por decreto afortunadamente, la eliminación de los gasolinazos, de los conocidos gasolinazos, estos ajustes de periódicos que se tenían en gasolinas, y la cuarta que también ha tenido mucho interés o ha despertado mucho interés de parte de la gente, es la que tiene que ver con el apoyo a jóvenes emprendedores, es decir, a mujeres y hombres entre 18 y 30 años que van a... ... ... ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina